Atentos chicos, por favor, a ver, vamos a empezar a rodar. ¿Está todo preparado? Todo preparado. Bien, el figurante que se tiene que sentar en la mesa del fondo, ¿está preparado para entrar? Sí, sí, sí. Muy bien, solamente tiene que entrar, hacer que hablan y ya está. Sí, ya se le ha dicho. Muy bien, pues venga, todos a sus posiciones. Prevenidos. Claqueta. Claqueta, El Amor Prohibido, escena 2, toma 1. ¡Acción! ¿Sabes desde cuándo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. Lo cumplí ayer. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí. Pero no te preocupes. Ya me envié flores a mí misma y firmé con tu nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Rosa, la que se sienta aquí contigo en esta película. 30 años y sigo esperando a que dejes a tu mujer. Eso, eso, eso. No había una mesa más lejos. ¿Usted cómo se llama? 30 años y sigo esperando a que dejes a tu mujer, Roger. Manolo. Tienes razón, Gabriel. Y Manolo, esta es tu primera película. Te prometo que hoy. ¿Eh? Yo ya salí, yo había salido ya antes en FanFood. No sé si sabes cuál es. La de los coches que van lanzados como el demonio. Te prometo que hoy mismo la dejes. Yo salía detrás del cargo, en la cafetería. No sé si tú me dijiste. ¡Corte! ¿Pero qué está haciendo? Yo, yo estoy haciendo como que mantengo una conversación con este señor que se supone que es mi marido. Usted no está haciendo como que mantiene una conversación. ¿Cómo que no? No, usted está manteniendo una conversación. Uy, ¿y cuál es la diferencia? El ruido. Usted tiene que fingir que mantiene una conversación. No, no, yo estaba fingiendo. Yo estaba fingiendo porque yo te digo que si yo me encuentro a mi marido no le digo las cosas que le estaba diciendo a este señor. Bueno, es que yo me encuentro a mi marido ahora mismo y me cago viva. Porque mi marido murió hace muchos años, ¿sabes? Mi madre. Pero a ver, ¿se puede saber de dónde han sacado a la figurante esta? A ver, es del departamento de casting, supuestamente tiene experiencia. Ella participó en FanFurious y cuando se grabó aquí en Gran Canaria, Tenerife. Y también estuve en Guarapo hace muchos años. ¡Mi madre! Sí. Mire, señora, se lo voy a explicar rapidito, ¿vale? Esta es una secuencia muy sencilla. Llevamos todo el día rodando, estamos muy cansados y queremos marchar ya a casa. ¿Verdad, chicos? Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Así que simplemente tiene que hacer lo que yo le diga. Usted entra cuando le corresponda. Sí, pero tengo que volver a salir para entrar. No me puedo quedar aquí a sentar y ya está. No, no, verá, señora, porque nosotros queremos que la escena tenga movimiento, como si fuese un restaurante de verdad. Y claro, si usted llega y se queda ahí sentada, pues vaya gracia. Sí, sí, yo no, yo te entiendo, pero ¿sabe qué pasa? Mira, me levanteo hoy con el ojo gallo latiéndome de suda mierda. Fíjate tú, yo no sé si es el ojo del gallo o el pico del gallo lo que a mí me salió, porque lo tengo que tener tragado, coño. Señora, que queremos acabar, ¿vale? Sí. Así que usted entra, se acerca a este hombre y hace como que habla con él, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues venga, vamos a empezar. Venga. A ver, flaqueta. Espérate, 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 que todavía no ha salido. Espérate. Todas sus posiciones. Claqueta. El amor prohibido, escena dos, toma dos. Acción. ¿Sabes desde cuándo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. Los cumplí ayer. Oye, pues muchas felicidades, mire, que nadie me dijo nada. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Mira, la otra película. Te ponían bocadillos y de todo y mira pa' aquí. En esta te ponen un fijopano, frutos secos y venga, con Dios. Sí, pero no te preocupes. Tú sabes que yo en la otra película tenía frases y todo. Y después la quitaron. Ya me envié flores a mí misma. Yo creo que ellos hacen un corte y pega, ¿sabes? Y después ya ponen lo que les da la gana. ¡Corte! Pero a ver, ¿qué estás diciendo? A ver, yo estoy fingiendo que tengo una conversación. Con este señor, como usted me dijo. No, no está fingiendo. Pero ¿cómo que no estoy fingiendo? Pues usted no me vio hablando con este señor. Y yo con él, ¿verdad? Que no hemos hablado en la vida. Pero señora, que yo no tengo ni idea si usted ya había hablado con este señor o no. ¿Por qué? Porque estoy fingiendo. Y parece que nos conocemos. No me lo puedo creer. Mira, mira, porque tú veas. Tú sabes que estoy fingiendo también. Yo estoy fingiendo que no me duele, que no me duele el ojo de gallo. Pero si tú supieras los latidos que yo tengo ahora mismo, entre el dedo gordo y el ojo. Señora, por favor, ¿me dejes hablar? Sí, claro que sí. Mira, a ver, a lo que nosotros necesitamos. El director, usted no tiene que estar pidiéndole permiso a nadie para hablar. Que esta es su película. Señora, por favor. Llevamos todo el día rodando y estamos cansados. Ay, cansados, dice. Mira, cansada cabellón en el rodaje de Rambo. Eso, mira, cómo te voy a acordar. Porque este, este por lo menos en un restaurante y está sentado. Pero el otro era en la calle y de pie. Dios que me apunto a todas las películas que pueda. Ya, coño. Entonces, ¿hago que hablo o no hablo? No, 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 no. Usted simplemente entra, se sienta al lado y hace ruido de fondo. Ruido de fondo. En voz baja. En voz baja, ruido de fondo. Sí, eso es. Venga, vamos, claquetas. Espérate, espérate, porque me van a coger saliendo y me van a ver volviendo para atrás. Espera un momento. Coño. Todos prevenidos a sus posiciones. Claqueta. El amor prohibido. Escena dos, toma tres. Acción. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roya? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo tres. Ruido de fondo, ruido de fondo. Ruido de fondo. Ruido de fondo. Ahora tengo 30, Roya. Ruido de fondo. Los cumplí ayer. Ayer, ayer, ayer fue tu cumpleaños. Ruido de fondo. Sí, pero no te preocupes. Ruido de fondo. Ya bebí flores a mí mismo. ¡Corte! Espera, a ver. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, Rangos. Yo estoy diciendo ruido de fondo como usted me dijo. No, 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 no. ¿Pero cómo que no? Yo estoy haciendo exactamente exactamente lo que usted me dijo. Pero lo hizo mal. Ah, porque me dio mal las instrucciones. ¿Qué? Que se explique mejor. Mire, 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 señora, ¿eh? Ahora mismo voy a coger aire y a intentar relajarme. Porque tenemos mucho cansancio y nos queremos ir a casa. ¿Verdad, chicos? Sí, por favor. Sí, sí. Pues mira, pues yo le recomiendo a este señor que si quieren irse pronto, que se deje ya de tanto para tanto para... Pues esta gente yo creo que se está cabreando, ¿eh? Ya, coño. Bueno, a ver, entonces hago ruido de fondo. No, 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 no haga nada, ¿vale? Simplemente usted se acerca a ese hombre y yo qué sé. Le lee algo en voz baja. ¿Y qué le leo? Me da igual. Esto mismo. Esto, mire. ¿Voy a salir? Sí, sí. Venga, todas a sus posiciones, por favor. Espera tú un momento, no me estés metiendo prisa con la claqueta. Todas a sus posiciones, por favor. Claqueta. El amor prohibido, escena dos, toma cuatro. Acción. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roya? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roya. Ahora tengo 30, Roya. Los cumplí ayer. Los cumplí ayer. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí, pero no te preocupes. Sí, pero no te preocupes. ¡Corte! Pero, pero, ¿qué coño estás diciendo? ¿Qué pasó? Se equivocaron. ¿Pero cómo que se equivocaron? ¿Pero qué estás haciendo? Yo estoy leyendo el guión como usted me dijo. Pero, señora, usted no puede coger el guión y leer lo mismo que los protagonistas. A mí me parecía raro porque yo no mando a quien. ¿Y entonces por qué lo hace? ¿Por qué me lo dijo usted? ¿Qué? Mire, me voy a cagar en todo. ¡Eh, eh, eh! Mira, pa' aquí, mira, pa' aquí. ¡Esa palabra, hombre! No, palabras rotas aquí, no. Palabras rotas aquí, no venga a lavarse la boca. Pero, oiga. No, ni oiga, ni nada. Oiga. Mira, yo, yo, simplemente. Perdí los nervios, estoy nervioso, ahora estoy tranquilito, ¿vale? Vale, pues ahora dice las cosas claritas, 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 para que todos entendamos. Porque a mí me parece que está usted perdiendo credibilidad como director de esta película, porque yo, haga lo que quiera. Pues simplemente le voy a decir lo que vamos a hacer. Sí, pero clarito. Clarito, clarito. Usted entra, se sienta al lado de ese hombre y no hace nada. 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 Ni hago que hago nada. No, 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 nada, nada. Simplemente se sienta y está ahí. Bien. Si puede salir esta vez un poquito más rápido. Mira, ¿qué estoy haciendo yo kilómetros hoy contigo? A ver, chicos, todos prevenidos. Bueno. Claqueta. El amor prohibido, escena dos, toma cinco. Acción. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Robert? ¿Desde que tenía 10 años más? ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios, por Dios, por Dios! ¡Mira lo que conseguiste, coño! ¡Devítenme prisa! ¡Se acabó! ¡Lo dejo! ¡No, lo dejanos! No, pero mira esto. Esto se ve que el chico está pesando ahora porque esto no se entiende. ¡Y eso es suave como me levanto yo mañana! ¡Eso, esto es suave! Mira, me voy yo de esta película. ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Horra!